El obelisco del monumento a Washington fue escenario de la protesta de miles de personas provenientes de todo Estados Unidos, que se reunieron para pedir al gobierno de Barack Obama que rechace el proyecto del oleoducto de Keystone XL para que cumpla con su promesa de promoción de las energías limpias. A pesar de las bajas temperaturas, personas de todas las edades marcharon hacia la Casa Blanca en una manifestación que los organizadores consideran la mayor en la historia, sobre la necesidad de acción para responder a la amenaza del cambio climático en Estados Unidos. Envueltos en un ambiente festivo, los manifestantes pidieron a Obama que cumpla con su promesa, repetida este mes en su discurso del Estado de la Unión, en promover las energías limpias para evitar el calentamiento global. Con el eslogan de Adelante con el Clima, representantes de un centenar de organizaciones, entre las que se encontraban Greenpeace y Sierra Club, defendieron que el sector de energías limpias creará más empleos y será más responsable socialmente que permitir el proyecto de Keystone XL. Obama decidió paralizar por la falta de más datos sobre el impacto ambiental la gigantesca obra de ingeniería que permitiría transportar el crudo obtenido de las arenas bituminosas de Alberta, en Canadá, hasta las refinerías en el Golfo de México. Se espera que la Casa Blanca se pronuncie pronto sobre el futuro de este proyecto de 7.000 millones de dólares, por cuya realización Canadá presiona con la amenaza de recurrir a China para dar salida a sus yacimientos de hidrocarburos poco convencionales, obtenidos con una nueva técnica conocida como fracking, fractura hidráulica. Los manifestantes pidieron también el fin de esta técnica, que se considera que pone en riesgo la contaminación de acuíferos. Gracias. 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 Gracias.